30 años y más. Presidentes provinciales del Movimiento Juvenil Martiano se reúnen en Santispíritus los días 27 y 28 de marzo. El encuentro se inició con el chequeo de las actividades que se realizan por el aniversario 30 de la organización. Vamos a estar valorando el estado de cumplimiento de los acuerdos del X Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas que tienen una relación muy estrecha con el Movimiento Juvenil Martiano. De manera muy específica y yo creo que es importante resaltarlo, el acuerdo número 9 que encarga al Movimiento Juvenil Martiano de la promoción en nuestros jóvenes, niños, adolescentes del trabajo con la historia, del estudio, de la investigación y la divulgación del pensamiento de nuestro José Martí, pero también del estudio de la historia de Cuba y de los más altos valores de la nación. Estudiosos del pensamiento del apóstol evaluaron el Seminario Juvenil Martiano como el evento fundamental que tiene el movimiento. Centraron el diálogo en las proyecciones para el Onceno Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Los participantes realizarán un encuentro generacional y visitarán el complejo escultórico Camilo Cienfuegos en Yahuajay. Taimí Rivero Blanco, Noticiario en Marcha. Tener este movimiento hoy...